A través de las delegaciones de educación y juventud de infancia, los niños fuenlabreños entre 3 y 18 años tendrán multitud de actividades veraniegas para elegir, desde rutas en bicicleta a circuitos multiaventura, pasando por campus deportivos. La fuenlicolonia más madrugadora será la del Colegio Francisco de Quevedo, que comenzará en cuanto finalice el curso el día 24 de junio. Se extenderá hasta el día 30 y está dirigida a niños entre 3 y 12 años. Ya en julio las fuenlicolonias serán del 1 al 15 y del 16 al 30 en los colegios Quevedo, Salvador Dalí, Benito Pérez Galdós y León Felipe. El Centro Francisco de Quevedo acogerá asimismo colonias en agosto y en septiembre, antes del inicio del próximo curso escolar. A estas tradicionales fuenlicolonias en 2010 se suma la colonia urbana en inglés, que tendrá lugar del 1 al 15 y del 16 al 30 de julio en los colegios Lope de Vega y Aula 3, con un precio de 95 euros la quincena o 160 el mes completo. Por otro lado, durante el mes de julio el consistorio ha preparado cuatro campamentos en las localidades de Elche y Casa Vieja, en Ávila. Finalmente el deporte también será una opción veraniega. Organizado por el Club Deportivo Lugo y la Escuela de Tecnificación Agüero, entre el 28 de junio y el 17 de julio se desarrollará el octavo campus de fútbol Ciudad de Fuenlabrada, en los campos del Naranjo. El plazo de inscripción para todas las actividades comienza el 3 de mayo y finaliza el 4 de junio. Los trámites podrán realizarse en la Casa de la Juventud, a través de internet o en el teléfono 91 606 2010. La Casa de Juventud. El Cuevas de Juventud. Un error de formación agüero de prensa y maravillada. El Cuevas de Juventud.